Las discusiones hay que darlas en el lugar donde hay que darlas, que es obviamente en el Congreso de la Nación. Hay ese debate presente y futuro de nuestro país. Hay ese debate en los proyectos más importantes. Si recordamos la década del 90, la ley minera, que fue un impulso para la minería argentina, bueno, es una ley que sale de ese Congreso de la Nación, con la aprobación en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Y así cada uno de los proyectos. Me parece que por la situación económica actual se viene un debate arduo en el Congreso de la Nación respecto de las cosas que tenemos que hacer, qué caminos queremos tomar, devaluación sí, devaluación no. Cómo bajamos la inflación, qué proyectos en definitiva hay para que eso sea una realidad. Cómo hacemos para que la minería siga siendo un atractivo, no solamente en San Juan, sino poder potenciarla en todo el país, para que mayor inversión minera internacional pueda seguir llegando a Argentina y dentro de eso, quienes podamos estar allá, casi como embajadores de la provincia de San Juan, podamos incentivar o lograr por lo menos la atención de esta inversión para que pueda seguir llegando a la provincia de San Juan. Al nuevo gobierno no le va a resultar fácil, de la provincia. Nosotros vamos a hacer todo, tenemos una transición razonable, vamos a hacer oposición responsable, pero eso no quiere decir que los momentos, que van a ser difíciles, no lleven a tener situaciones también delicadas en el orden provincial. Por eso, todo lo que podamos arrimar desde Nación, desde ese Congreso, desde los contactos que podamos tener, para que nuestros intendentes, esta subagrupación, vamos a San Juan, tiene 14 y como frente 15 intendentes de 19 que tiene la provincia de San Juan. Pero es probable que el próximo gobierno pueda tener una tentación. Como tienen los municipios que tienen mayor población, como es Capital, Rivadavia, Santa Lucía, y Sarmiento, ellos tienen cuatro, puede ser que la mayor inversión en obra pública, inversión social, pueda ser destinada a esos municipios. Entonces vamos a tener que tratar de generar un equilibrio para que, digo, Calingasta, que es parte de la realidad social y económica de los sanjuaninos, tenga asegurados los fondos necesarios para que Sebastián Carvajal pueda desarrollar la obra pública y los proyectos que él tiene pensado para que Calingasta siga viviendo cada vez mejor. Bien. Quiero que pasemos a la...